La Boda ¡Voy a hacer! ¡Mira que viene aquí! ¡De paquito! ¡Y es preto! ¿Vas hablando? ¡Voy a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a ver! ¡Gracias! ¡L thermos! ¡Argostos! ¡Ey! ¡Y en el mercado! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Pero de kilos! En laikke! ¡Voy a un bosque! Gracias por ver el video. 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 Gracias.